Joystick en tn.com.ar y en el Facebook de TN Casi resbalando sin velocidad Desde no tan lejos veo la cruz de mi ciudad Este martes a las 19.30, la banda surgida de Rock del País Presenta su nuevo disco, Mil Razones para No Dormir, en la web de TN Si todo era perfecto para la ocasión Pero seguiste simulando el disparo Siempre que te miro estás a mi lado Los chicos de Joystick nos regalan un show íntimo y exclusivo Anticipando su presentación en el Lola Parusa Siempre que te miro estás a mi lado Lo haré Este martes a las 19.30, Joystick en tn.com.ar y en el Facebook de TN